Vámonos en un taxi, aquí cogemos un taxi, vea, por allá viene uno, vea, allá viene uno, espere, vea, vea, aquí viene un taxi. A toda hora, no, 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 buenas tardes señor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Vamos por favor aquí a Cogranada. Tres llamadas te hice hoy, pero ¿por qué te volviste así conmigo? Más que no es eso, es que usted también quiere que uno haga las cosas en la manera que usted quiere, ma, y eso se puede hacer perfectamente por internet, yo no sé por qué hay que gastar plata por un carro, yo no entiendo por qué hay que meterse en todos los tacos que se mete uno en la ciudad, si eso se puede hacer por internet. Me tocó salir corriendo de la oficina porque usted con esa llama y llame y llame y llame, pues claro, ma. Es que eso es lo que yo te digo, a mí el celular únicamente me sirve para recibir y hacerte llamada, yo no sé esas cosas que hacen ustedes. Sí, ve, ma, ahora está. ¿Cuál taco? Taco es el que se comió en el médico, bobo. Si está chocándote mucho, ¿por qué no te bajas en este taquito y te quedas? El señor me lleva, por favor, ¿no es cierto? No, no, no le hagas caso, señor, sigamos. Buenas tardes, qué pena, ya el horario de atención ya no le podemos colaborar, eso es a las 4 de la etapa. Yo, ma, se lo dije, no. Sí, señora, aquí hay normas que las debo cumplir, por lo tanto no la puede dejar ingresar porque ya está cerrada. Ay, señor, pero es que los trancones de Medellín no hemos podido con ellos. Doña Miriam no conoce mucho la ciudad y quiso que su hijo la acompañara a hacer una transferencia a la cooperativa. Si hubiese utilizado el multiportal transaccional de Co-Granada, habría podido hacer la transferencia desde su casa. El multiportal transaccional de Co-Granada te hace la vida más fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!